20, todos los movimientos de sus fracciones son democráticas, un nuevo tiempo, primera justicia, voluntarios. Señores de las Fuerzas Armadas, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, ahora, ciertamente, contraeros en la esquina, leales a la Constitución, a la soberanía, ese siempre ha sido el llamado a la Fuerza Armada. Ahora, exigimos una reunión para que se explique claramente por qué está militarizado el Palacio Federal Legislativo al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional. A cabildos, a concentraciones, a protestas, pero también el ejercicio. Hoy se sintió como un cuerpo el Parlamento, hoy se sintió como una roca, como fuerza que avanza la Asamblea Nacional en defensa de los derechos de los venezolanos. Y eso es la clave en los próximos días. Hago un llamado aquí, importante, a todos los factores, a todos, a todos los líderes y a todas las líderes, a todos y a todas venezolanos. Es momento de unión, no es momento de repartir culpas a lo interno de la dictadura. Había órdenes que se oponían entre ellos. Y aquí el primer llamado a todos, es momento de levantarse, es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones, es momento de volver cada sector a la calle, a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela. Todos, a vencer a la dictadura. Maulimer Valoa, que la agredieron. Pero también todos queremos una segunda oportunidad. Y yo estoy viendo una segunda oportunidad para Juan Guaidó. Yo estoy viendo una oportunidad para este país. Y yo estoy viendo una segunda oportunidad para Venezuela. Para unirnos, para ir a las calles, para lograr el cambio en Venezuela, para tener prosperidad, para que regresen nuestras familias. ¿Ustedes han visto cómo atacan, amenazan, hostigan? Vamos a ingresar, y sí, y sí.